¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Aquí Virsa una semanita más y bienvenidos a un nuevo vídeo de Edan chicos Y antes de comenzar con el vídeo de hoy os tengo que comentar dos cosas Una, pediros disculpas porque estoy resfriado, ¿vale? Y si me escucháis toser, sonármelo un poco, ¿vale? Es que lo necesito, ¿vale? Lo necesito porque se me caen cada dos por tres Y bueno, espero no tener que hacerlo durante el vídeo, pero bueno Si lo hago os pido disculpas Y lo segundo, ¿vale? Como habréis leído en el título, me voy de Edan, ¿vale? Dejo Edan por un tiempo hasta que puedan arreglarlo de alguna forma No es un adiós definitivo, ¿vale? Volveré a este juego porque sabéis que me encanta Creo que soy uno de los pocos que lo juega aquí en España en YouTube, ¿vale? Creo Al menos que lo suba a YouTube Y de verdad, me encanta el juego pero me da muchísima pena el tema de... Bueno, pues eso, ¿no? De que la partida se me bugue, me dé el fallo de la conexión, tal, tal y tal, tal Porque la conexión, el fallo no es mío, ¿vale? Es o del rival o del juego que se caen los servidores Entonces, prefiero dejarlo un tiempo, olvidarme de eso, relajarme y volver con más ganas cuando... Cuando eso Dicho esto, no quiere decir que no traiga alguna apertura de cofres de vez en cuando, ¿vale? Porque estáis viendo ahí, por ejemplo, Ijinshei o algo así Está hasta dentro de 4 horas, creo que son o 3 horas Probablemente haya apertura de cofres, no esta semana, sino la siguiente, ¿vale? Y intentándolo conseguir Por eso digo, combates no va a haber como tal Pero sí va a haber, a lo mejor, alguna apertura de cofres, de sobres, ¿vale? Por esa parte Así que, chicos, hoy lo que vamos a hacer no es combates No es combates, ya os lo puedo asegurar Vamos a gastar todos los rubies que tengo, ¿vale? Tengo 2840 Me da para 4 sobres, ¿vale? Porque vale 700, 7x4, 28 Matemáticas con Birsa Y, eh... Vamos a abrirlos, sin más dilación Eh... Vamos allá Vamos con el primero Chicos, si os gusta este vídeo, por favor, dejar un buen like, ¿vale? Por el apoyo Eh... Por el tema de dejar, eh... Heredas, ¿vale? Porque no me hace mucha gracia tener que dejarlo, pero Por motivos de conexiones y demás del juego Lo dejo por aquí Y, chicos, tenemos nueva carta Tenemos a Okuni, ¿vale? Okuni, como queráis llamarlo ¿Vale? Del grupo... De los... Ninjas o Samuráis, ¿vale? Como queráis llamarlo Así que tenemos nueva carta Tenemos al gordito Okuni Y vamos a ver que... Que nos depara el siguiente sobre, ¿vale? Vamos a ver que nos depara el siguiente sobre Como he dicho, vamos a abrir 4 Hemos abierto el primero Vamos ahora sí por el segundo sobre Le damos así Quiere comprar un héroe Y vamos a ver si tenemos la misma suerte Que en el primer sobre Vamos Tenemos a salvaje Que ya la teníamos de antes Pero bueno Vamos a ir mejorándola, ¿vale? Vamos mejorándola Le damos a funcionar y ganar Evidentemente Y vamos a ver si tenemos suerte En el siguiente sobre Nos quedan dos sobres Como digo Y vamos a ver si tenemos Un poquito más de suerte Chicos Vamos allá Tenemos suerte Porque le habréis dado al like ¿Vale? Si le has dado a esta altura de vídeo Like Seguro que en este sobre Tercer sobre Penúltimo del día de hoy Va a ser increíble Yo lo sé, chicos Si le habéis dado al like Va a ser increíble Vamos ahí El tercer sobre Penúltimo del día Pues no Pues no No ha sido muy impresionante ¿Para qué engañaros? No le habéis dado con ganas Chicos Al like O no le habéis dado con ganas O no le habéis dado directamente Tenéis que darle, chicos Tenéis que darle Y también suscribiros Mira En este sobre Si ya le habéis dado Al like Suscribiros Y activar la campanita Este sobre Va a ser increíble Chicos Último sobre del día Con el que me despido De Heredan Hasta después de vacaciones De las navidades ¿Vale? Digamos el 7 de enero Después del 5 de enero ¿Vale? Después de los reyes Volverá Heredan En esa misma semana Volverá Heredan Así que, chicos Con este sobre Último del día de hoy Nos despedimos Y suerte, chicos Vamos a ver Bueno Bueno Tenemos nueva carta Tenemos nueva carta Y, chicos Con esta nueva carta Nos despedimos Hasta el próximo vídeo Feliz Navidad Felices fiestas Que os traigan muchas cosas Los reyes No os emborrachéis mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo De Heredan Un saludo, chicos Y adiós No os emborrachéis No os emborrachéis No os emborrachéis